Quiero dejar constancia de lo que es estar en un ambiente, como quien dice, más de hombre. Mi jefe en un momento dado me dijo que tenía que empezar a estar con más tíos, en el sentido de que se le nota a aquel chico que siempre está rodeado de chicas. Me puse a pensar que igual que tiene razón. Yo siempre he estado con mis amigas, bueno, amigos y amigas, pero bueno, últimamente con amigas. Y claro, es verdad que no estoy en un ambiente enteramente masculino, realmente no sé cómo interactúan los chicos. De hecho, por eso tengo tantos problemas para saludarlos. Pues decidí empezar a quedar con amigos. Por un lado, empecé a quedar con un amigo del instituto, y es con el que voy al cine últimamente. O sea, una vez cada dos semanas, algo así. Y a veces somos él y yo, bueno, y con su novio, y otras veces pues también vienen los colegas. Ahí no se nota mucho porque simplemente es ir al cine, como vamos tarde, pues ya luego es muy de noche, todos trabajamos y hay que volver. Por otro lado, quedé también ahí atrás con un amigo también del instituto, que es gay, y también quedamos para dar un paseo con unos amigos suyos, que resulta que también son gays, ¿vale? Entonces era un ambiente masculino y gay. Y me moló, me moló ver, o sea, no sé, cortar un pelo delante de mí, o sea, eran ellos, y me gustó ver, pues eso, pues cómo se portan, qué cosas dicen, la obsesión que tienen por el sexo, no sé, me gustó. Es un ambiente que, no sé, que es como si antes estuviera prohibido para mí, o no sé, que una chica ahí no se podría colar, y ahora de repente es como, wow, estoy con los mayores. Lo mejor fue el otro día que quedé en el trabajo con un cliente. Esto de la transexualidad hay que tomárselo como humor, porque si no es que no va a salir mucho. Yo trabajo en una empresa de ascensores, entonces, hace un mes y pico, le tuvimos que montar una plataforma a una pareja de señores mayores que viven, pues, a las afueras de Córdoba. Hice un contacto a mi jefe y cuando tuvieron que venir a pagar, vinieron a la oficina y les atendí yo. Estaba empezando la transición, igual no se me notaba mucho, además, como era algo oficial, pues claro, pues tenía que ser el nombre del TNI, con lo cual, pues, me presenté como mujer. Hola, soy Julia, tal, les voy a cobrar. Aquí tienen el cambio, tal. Y muy bien, hablando con ellos, muy bien, me presenté como Julia, les quedó claro que era Julia, y bien. Esa tarde, como ya habían pagado, mi mejor amigo y yo, que trabaja conmigo, fuimos a su casa a medir para mandarse la plataforma. La señora mirándome, pero... ¿pero tú eres un hombre o una mujer? Y yo, ay Dios, no, no, soy una mujer. Y el marido, pero no ves que es la chica con la que estuvimos a la mañana, que nos cobró. Ah, sí, ay, claro, es que, es que, ¿cómo vienes con esa ropa? Y yo, en plan, ya, bueno, es que es la ropa del trabajo. Pero la señora, R.K.R., claro, es que con el pelo tan corto, y yo, ya, bueno, en fin, medimos. Es que, hoy en día, os ponéis esta ropa y estos cortes de pelo, no hay manera de saber si sois hombres o mujeres. Bueno, la señora un poco pesada con el tema, pero, va, tiramos para adelante. Pero, no sé si es que se, se se sentía muy mal por, por haberme confundido, algo así, que a los dos días tuve que volver mi compañero para no sé qué. Y la señora le volvió a decir, claro, es que hoy en día se ponen el pelo tan corto y con esa ropa así, que no hay manera de saber si su compra una mujer, tal. Cuando me lo contó en la oficina, yo, Dios mío, qué mujeres, es como un perro con un palo, de verdad. Montamos la plataforma, y como un mes después, faltaban X cosas, no era culpa nuestra. La señora estaba un poco cabreada, pero no nos llamaba a ella, ella pinzaba al marido y el marido nos llamaba. Total, que me tocó ir a mí allí, a mirar a ver qué porras había pasado, sabiendo que yo iba a hablar con el hombre, pero la que chinchaba y estaba cabreada era la mujer. Llegué allí, me presenté como Eloy, el tío me trató como Eloy, sin ningún problema, me estuvo enseñando arriba el problema y lo que había y esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y la señora estaba por la casa, no me hizo mucho caso, y yo, bien, por un lado, en plan, bien, bien, me dejó en paz y por otro, bien, me libró de la bronca. Cuatro días más tarde, me tocó volver con el carpintero, porque resulta que el hombre quería, pues, un detalle en madera arriba en el pasamanos. Yo quedé con el carpintero, con el que solemos tratar en el trabajo, y fuimos. Yo creo que este carpintero no lo había visto en mi vida. Ese día, pues, cuadro que había ido al trabajo en moto, súper moto deportiva, llegué allí, aparqué fuera y estaba hablando con un compañero de trabajo, por teléfono, cuando de repente llega otra moto, más guay que la mía, se aparca así, ¡Eres el hoy! Y yo, sí, sí, ¡ah, vale! Y en plan, ¡buah, el carpintero en moto! Yo me lo esperaba la típica furgo que pusiera ahí, carpentaria, no sé qué. Bueno, mientras yo cuelgo, el tío también estaba hablando con un compañero. Entonces yo colgué, y el tío estaba hablando con el compañero y diciéndole, sí, sí, porque nada, estoy allí en 20 minutos, ¿no? Y me miró en plan, jaja, que sí, como con complicidad. Y yo en plan, no lo he visto en mi vida, qué guay que me trata así. Con complicidad, no sé si es porque somos los dos tíos o porque somos los dos moteros. Me colgó, y nada, me acerqué, ¡ah, sí, bueno, qué tal! ¿Te esperaba un moto? Sí, claro, es que yo motero de toda la vida. Yo, ah, bueno, pues yo, esta es la mía primera, pero bueno, luego evolucionaré en una como la tuya y tal. Y se me acercó bastante, en plan, como para saludar. Y claro, se me acercó tanto que dije, vale, otro que me ha confundido con tía, pues vamos a darle un beso. Y le fui como a dar un beso, en plan, así, pero el tío no, me trataba como Eloy, lo tenía clarísimo. Entonces, fue una cosa rara, no es que me hiciera la con, no se echó para atrás, pero fue una cosa rara. Y imagino que él pensó que le iba a hacer lo mítico de chocar y, ¡eh, chocar los hombros! Pero, no sé, fue una situación rara y yo diciendo, Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. O se piensa que soy gilipollas o que soy, ¡eh, Dios, qué se piensa! Fue cosa mía, porque seguimos hablando y el tío, súper bien, en plan, sí, tío, no sé qué, bueno, pues, no sé, me trataba como una camaradería, como, como uno más, como un colega. E insisto, no sé si es porque éramos los dos tíos o porque éramos los dos moteros, pero, desde luego, esa camaradería, eso no la había sentido nunca. Ese, realmente me estaba tratando como uno más, como, o sea, que si hubiera sido una mujer, desde luego, nunca, jamás me hubiera tratado así. Nunca, 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 nunca. Nos abrió el hombre, a la verja, acercamos a la entrada y en la entrada estaba en la puerta, en el medio medio, la mujer. Y coge y me mira, ¡pero tú eres! Y yo, que la vi venir, ya le dije, sí, 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 soy de ascensores, tal, venimos a medir, tal, intentando seguir la conversación para que me dejaran paz. Pero no coló. ¡Tú eres! Y el marido por detrás, el hoy, de la compañía del ascensor, y coge y la suelta. Pero antes de ser ese hombre o mujer, yo no me lo puedo creer, tanto yo como el marido, al mismo tiempo, hombre. Y claro, yo, hombre, y le pasé por el medio entre ella y el borde de la puerta, tiré para arriba, en plan, me muere de vergüenza, por Dios, el carpintero que no se dé cuenta, me estoy muriendo. Y tal, pasamos para arriba, la señora se quedó abajo, ya no la volví a ver, menos mal. El carpintero no se enteró de nada, o sea, ni de la calada que hice ahí como en seguro beso, ni de, ni vio raro esto. Porque nada, una vez arriba, me seguía tratando con esa camaradería que es en plan, sí, sí, porque también se me acercaba y me susurraba, y ya, sí, sí, esto, no sé qué tal. O sea, no sé, me moló muchísimo, la verdad es que, muy guay, no sé, mola. Por otro lado, comentar que, respecto al salir del armario en los ambientes que me quedan, desde luego tengo que decirle algo a mi entrenadora del gimnasio, porque empieza a ser un poco absurdo. Ella, para hacerme la rutina, le tengo que decir el nombre. Hasta ahora, pues, iba depilado, con la cara lavada, y entonces le decía a Julia, el día 6, el sábado, cumplió 6 meses de testosterona, y me apetece dejarme esto, pues, para ver hasta dónde va, o sea, cómo tengo el pelo por aquí, o me lo tengo por aquí, tal, pues, ayer fue al gimnasio, la tía me mandó una rutina nueva, con unos aparatos nuevos, había uno que la máquina no estaba. Le dije, mira, como no hay esta máquina, ¿qué hago? Ah, vente para aquí, hacemos unas superseries de abdominales y de flexiones, tal, y ponte, ponte conmigo. Y se puso conmigo allí, es decir, me vio súper cerca, además, me dijo, bueno, a ver cómo vas, venga, enséñame el brazo, a ver, haz así, y ahora, a ver el hombro, además llevaba un manga corta. Me subió así, a ver el hombro, haz así, tal, y a ver, ah, y a ver el tríceps, venga, tal, ah, muy bien, muy bien, pues venga, tal. O sea, que la tía se empiece a implicar conmigo, va así muy bien, porque, claro, tú ya te ocupas de la dieta, entonces, bueno, yo me ocupo de esto, vale, pues, bien, 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 que se vaya anotada y tal. O sea, guay, porque la tía se lo curra. Pero se acercaba tantísimo, me veía aquí todos estos pelos. Que se nota ahora, y las piernas, que las tengo ahora sin depilar, claro, una tía no va por ahí, ni con estos pelos, ni con tal. Venga, Julia, que tú puedes, venga, pero esto es cansada. Y claro, entre el Julia y el que me trataba un femenino, era como un poco matada en la boca, y yo, joder, se lo tengo que decir. Aún encima, que he hecho el esfuerzo de aprenderse mi nombre, y me está viendo de cerca, o sea, que me dices que nos vemos de lado a lado del gimnasio, que a través de la mesa, y va, igual no se notan los pelos, puedo estar así, y ya está, a su lado, viéndome sufrir, mandándome a hacer 50 flexiones, que no daba, y yo por el suelo, diciendo, no le puedo, ¡casí que das, venga, una más! Es como, joder, se lo tengo que decir. Y entonces me pasé todo el rato para decirle, mira, ya sé que en mi ficha pone Julia, pero bueno, si puedes llamármelo, y no sé si... No lo sé, no sabía cómo decirlo, entonces al final no me atreví. La próxima vez que vaya, a ver si el próximo día voy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!